Herminia Devoto Paso a paso Manualidades Bricolage Pintura decorativa Artes aplicadas Quedate, hay más Televisión, el programa de arte y decoración más visto de Latinoamérica Más de 2.000 horas de televisión producidas Calidad Broadcasting Un equipo fuerte, creativo y con experiencia Dando respuestas con la mejor manera de mostrar Más de 2.000 horas de televisión Tendencias Decoración Color Espacios Viví tu casa Estoy con Claudio Gallina Que recordaba a Claudio Que la entrevisté, te entrevisté hace un montón Vamos a hacer juntas una técnica del libro De la mano de Herminia Estilos en pintura sobre madero Ustedes saben que este libro Que está en toda Latinoamérica Me animaría A colocar algún color Cuatro años editando la exitosa revista de Manos a la Obra Y una nueva colección de libros, estilos y técnicas de la mano de Herminia Manos a la Obra La página web más visitada por los amantes del arte decorativo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!